¿Cuándo se creó fue para poder dar respuesta a una epidemia terrible, que era el SIDA, que en esos momentos era una condena a muerte para los que lo padecían. Pudimos rápidamente dar respuesta a esta epidemia y generar conocimiento para que se pudiera cronificar la enfermedad. Pero además, todo el conocimiento que hemos adquirido y generado durante estos años nos ha permitido poder responder de inmediato a otra nueva epidemia, terrible también, como es la de la COVID-19.